...de la virtud, una cruz, muy pesada, de los toros volantes de mar. Directo va hasta un monte, que le llama en la gran amén. Con sus pies volvuriendo, en mi versión no dijo nada. Por un beso lo entregaron, de la libertad, y se cayó, y con pan, lo agarraron, de la libertad, de la libertad, de la libertad, y, con pan, de la libertad, de la libertad, de la libertad, y, con pan, con pan. La justicia, la pata y la hermana